3,066 g de magnesio se queman completamente, queman ya se quejo los oxígenos, dando lugar a óxido de magnesio. Yo no sé la fórmula ni me hace falta, por ahora, por ahora no me hace falta. Dice que 3,066 g de estos reaccionan para dar 5,066 g. ¿Vale? ¿Está de acuerdo o no? Dice que determina la proporción en que se combina el magnesio con los oxígenos. Proporción en la que reacciona el magnesio con los oxígenos. Usa la ley de las masas y de esto me da porque de oxígeno reacciona 5,066 g menos 2,010 g. Y la proporción, bueno, y la proporción del magnesio de los oxígenos. Esa es la proporción. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Que le dice que si tengo 423,5 g de oxígeno de magnesio. ¿Cuánto hace falta de cada uno? Le hago con un factor de conversión. Vamos a ver. 423,5 g de oxígeno de magnesio. 423,5 g de oxígeno de magnesio. 423,5 g de oxígeno de magnesio. Por... Y ya está. Happy David. Epa. ¿Te hago spoiler o no? Ah, ¿viste que llevo la piel? Sí. Lo dijiste que no era fina. Al final resulta bien. ¿Te hago spoiler o no te hago spoiler? No, no creo que vaya a ver nada así. No, no. ¿Qué pasa esto? Esta es la descarga también. Oh, no, que eso es ilegal. El circuito como si me olvidaras que le acaban en mi vida. A ver. Un trámelo.